Los dispositivos duales protegen en casos de alto riesgo de violencia de género. Se trata de un transmisor y de un brazalete destinados al agresor y de otro transmisor para la víctima. El seguimiento satelital garantiza que se cumplan las medidas de restricción de acercamiento dispuestas por la justicia. Desde los centros de monitoreo que funcionan las 24 horas, se verifica la ubicación de ambas personas. Cuando se detecta una proximidad que vulnera el límite que fijó la medida cautelar, se activa una alarma e interviene la policía. Al reemplazar la consigna policial como mecanismo de protección, el dispositivo evita la revictimización de la persona y facilita que reestablezca su vida cotidiana de manera autónoma. Además, la libera de la tensión de estar a cargo de su propia seguridad, como sucede con el botón antipánico. Con los dispositivos duales, el Estado asume la responsabilidad de la protección.